Tan fácil que se enamorarse y es muy difícil olvidar Aunque en la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto, te trito a mi corazón no Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé qué volar, te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver, algo en ti te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, ya te vas de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Tu amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Tu amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Y no se va, no se va, no se va Oye yo Mira tus ojos cuando bailes En ti no se va, no se va, no se va, no se va Y no se va, no se va, no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Y no se va, no se va, no se va, no se va Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Y no se va, no se va, no se va Que estás tan bonita, mi amor Que más preciosa Bonita Tan bella, sencilla, su cara bonita Y no la veré en aquella burguesa bonita Que parece que me enamoré Ay, qué bonita Que es arruinado de mí solo con su sonrisa Y que me tiene en mis manos solo en tu carita Que parece que me enamoré Sin querer, solo la mire No se como fue, pero siento cosas como que me enamoré Solo la mire, no se como fue, pero siento cosas como que me enamoré Y es hasta bonita, mi amor Y así suena, puro cuarta indigna Como se me gusta, chiquita Bonita Tan bella, sencilla, su cara bonita Hola, mire a ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré La moneta Que se ha dañado de mí solo con su sonrisa Y que me tiene en mis manos solo en tu carita No se como fue, pero siento cosas como que me enamoré Solo la mire, no se como fue, pero siento cosas como que me enamoré Que se ha dañado de mí solo con su sonrisa Que se ha dañado de mí solo con su sonrisa Y se vuelve tóxica Y se vuelve tóxica Se vuelve tóxica Pero aún así se vuelve tóxica y se va de tu casa No, pues aún así si la quiere más ching, ¿qué le dice usted oiga? Pues yo le digo, ¿sabes qué chiquitita? La neta Quiero que vuelvas Venga ¿Qué chiquitita? Venga, cabrón No me piensas, no pienso guiarme, pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás callado de detallos Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás callado de detallos Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Háblate a mi cuerpo, el alma le devuelvas Mi amor es tan grande, que abajo me pesa No pienso guiarme, pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás callado de detallos Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Que al contrario estás callado de detallos Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que al contrario estás callado de detallos Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que al contrario estás callado de detallos Para que al contrario estás callado de detallos Deberías estar aquí, aquí donde te quiero